Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo hace que su chitaí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chitaí Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine para el y hasta abajo pa' mi No pensar en el mucho menos en aquel Y yo se te busco Pero te estoy buscando Me mire yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozate lo que tienes talento Si tú fueras una mentira contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace Así como hace Tengo que robarte todas las bases Nena Así como suena Me gusta reina como Selena Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú, era un encanto El pantalocito bajo en la cintura levanto Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú, era un encanto Dominiquita y el pato a mí es la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Que te voy a volver Que lo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Que te gusta, quédate Que lo te digo hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me distrae Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Demostra, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Yo te digo hasta cuándo Yo te digo hasta cuándo Cristina No te digo hasta cuándo How you feeling, how you feel right now Oh, I've been so down and under pressure I'm way too fine to be distressed, yeah Oh, I'm not the girl I was or used to be Bitch, I might be better Turn up the music Turn down the lights I've got a feeling I'm gonna be alright Okay Okay Alright It's about damn time Turn up the music Let's celebrate I've got a feeling I'm gonna be okay I'm gonna be okay 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 Alright It's about damn time In a minute I'ma need a sentimental man or woman to pump me up Feeling fussy Walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give up Cause I give up Way too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up Wanna get down Mmm That's how I feel right now Oh, I've been so down and under pressure I'm way too fine to be distressed, yeah Oh, I'm not the girl I was or used to be Bitch, I might be better Turn up the music Turn down the lights I've got a feeling I'm gonna be alright Okay Okay Alright It's about damn time Turn up the music Let's celebrate I've got a feeling I'm gonna be okay 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 Alright It's about damn time Bitch Cause I You know what time it is I'm coming out tonight 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 Okay All right It's about damn time I'm coming out tonight 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 Okay All right It's about damn time Bitch Yeah, yeah, it's about damn time Baby, you did it Hola El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si te quieres, nos grabamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que nos pasamos Si estás bonita, bonita el shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tanning Bailamos con mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Porque nos vamos a la Jarder Lake, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Be fast One take Kuna O con Ha Oh, no, no Yeah, yeah Tú estás bonita, bonita, shorty No me duro, te digo I'm sorry No me duro, te digo I'm sorry No me duro o Every life You're 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video